hola hola chicos soy black jr bienvenidos a un nuevo vídeo de roblox y hoy les traigo los mejores momentos de incide elevator ok chicos acá estamos y vamos a entrar vamos a entrar a ver bueno acá hay una pachanga así que hay que aprovechar de bailar a qué hora abren la puerta del elevador chicos ya quiero jugar ya quiero jugar hoy creo que ya lo voy a abrir creo que ya lo abrí si se abrió se abrió que es esto es esto chicos qué es esto hoy se me quitó lo que había agarrado ya tomado algunas cosas algunos objetos y se me quitó y ahora a quién estamos esperando chicos miren a casa construyendo y se está poniendo oscuro un sí oscuro purísimo se puso chicos hoy qué es eso qué es el sonido porrancorran corran 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 no sé qué suena pero suena feo corran corran qué es esto chicos un carro carro en llamas chicos uy qué es esto chicos no se ve nada no se ve nada y no se están muriendo personas por allá esta persona está herida a ver a ver a ver ya nos vamos a ir a otro mapa nos vamos a ir a otro mapa nos vamos a ir a otro mapa ok 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 chicos ya nos van a abrir la puerta a ver qué es esto qué es esto uy el suelo es lava el suelo es lava hay que correr hay que correr hay que hay que recelar las escaleras porque va a subir a la eva y nos va a matar corran 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 vamos bueno vamos vamos, ebb vamos 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 llegamos, 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 no construyan acá, no construyan acá, no hay espacio dejen de tirar bloques, ok, empezó, empezó, empezó chicos, empezó, empezó, ¿qué es esto?, la jungla, ¿qué es esto?, a ver, ¿y ahora?, ¿dónde tenemos que ir?, ¡un dinosaurio!, ¿qué?, ¿qué es esto?, no, no, me va a comer, me va a comer, no, ¡no!, ¿qué?, a ver, corran, 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 a ver, acá llegué, a ver, todavía acá, todavía acá, vamos chicos, vamos chicos, ¡mira, mira, mira, mira!, ¡tira a fuego, creo!, ¡por acá!, ¡por acá!, ¡ya!, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos, bien, 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 a ver, ¿qué es esto?, ¡ay, no!, ¿qué?, jajaja, estaba jugando, ¡corran, corran, corran!, ¿pero por qué no podemos correr? ¡ay, ahí viene!, ¡viene!, ¡esto es al revés!, y ahora no vemos nada, no vemos nada, ¿qué ha pasado?, ¡uy!, ahí está, miren, ahí está, ahí está, ¡corran, corran, 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 corran!, ¡uy!, ¿dónde se fue?, ¿qué?, miren, bolas de fuego gigante, chicos, cuidado, corran, 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 no los toquen, no los toquen las bolas de fuego gigante, ¿qué es eso?, ¡viene, viene, viene, viene!, ¡creo que nos persiguen!, ¡oh!, ¡no, no, no!, ¡no!, ¡uh!, ¡estuvo cerca!, ¡por acá!, ¡cuidado!, 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 ¡oh!, ¡está persiguiendo todo!, Ya listo, lo pasamos, lo pasamos. A ver, a ver, cuando nos toca, cuando nos toca. Este ascensor es súper loquísimo, en serio. Está súper random hoy. Un super salto, si no, la super velocidad. Ah, otra vez, otra vez. Con este no. Ah, con este salto es súper duro. A ver si puedo saltar hasta acá. No, no puedo llegar hasta ahí, chicos. A ver, creo que sí puedo llegar hasta acá. ¡Uy, llene, llene! ¡Corran! ¡Corran! ¡Corran, corran, 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 corran! Cuidado, cuidado. Cuidado, como alguien me pone esto. El personaje está volando allá. A ver, ¿con esto no puedo volver a volar? No, no puedo volar. No sé qué carajos hay en estos zapatos, no sé qué están realizando. Miren, oh, se fue, se fue, se fue. Creo que va a volver, creo que va a volver. Creo que va a volver, así que vamos a entrar. Esperemos que no venga por mí. ¡Ahí viene, viene! ¡Uff! ¡Qué mierda! ¡Arruzó la pared! ¡Arruzó la pared! Cuidado, cuidado, cuidado. Está bien, cuidado. Está volteado. Está dentro del ascensor. ¿Qué otra vez? ¡Qué mierda! ¡Estamos todo dentro del ascensor! ¿Qué es eso? Se lo comió todo dentro del ascensor. Hay muchos bloques, ¿qué es esto? Vamos a caber acá. Vamos a poder caminar. A ver, uy, abrieron, 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 chicos, abrieron, abrieron, abrieron. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? No sé, no lo sé, no lo sé. Camino largo. A ver, ¿qué hay? No hay nada. ¿Acá abrieron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No puedo saltar por allá. A ver, con mi super zapato. Eso. Ah, sí puedo saltar. Bien, el botón. Se le da el botón. Ah, abrieron esto, creo. No, no, no lo abrieron. A ver, saltemos por acá. Bueno, no, no. Uy, ¿qué? Ya, le dieron al botón. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? Uy, creo que va a disparar eso. Cuidado. ¡Oh! ¡Disparo! A ver, a ver, a ver, vamos a entrar, a ver, vamos a entrar. ¡Oh! Es como Terminator. ¡Oh! Me destruyó, miren. Creo que es otro, ¿no? Sí, vamos. Ya terminó el del Terminator. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡What the fuck! Miren. ¡Oh! ¿Qué? ¿Explotó alguien? ¡Ah! Cuando le dan ahí, explotan, creo. ¡Ah! Estoy pobre, estoy misión. No tengo monedas. Queda alguien que me regale unas moneditas para comprar su super velocidad, por favor. ¿Qué es esto? ¡Oh! Miren, chicos. ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, pero volvió a caer en el ascensor. ¡Ah! Pero es que esto te va llevando, te va llevando, miren. ¡Está difícil! ¡Oh no! ¡Se está rompiendo! ¡Se está rompiendo! ¡Cuidado! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Está súper terrorífico esto! ¡Uy! ¿Qué? ¡Corran, corran, 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 corran! ¡No sé qué es eso! ¡No sé qué es eso! ¡Así que hay que tratar de escapar! ¡No sé! ¡No sé qué es eso! ¡No sé! ¡Aca llegué! ¡Hasta acá llegué! ¡No hay más nada por acá! ¡No consigo la salida, chicos! ¡No sé si alguien nos está persiguiendo! ¡No sé si un fantasma aquí! ¡Aca se está rompiendo esto, miren! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No hay nada! ¡No veo nada! ¡No sé qué! ¡Ah, ya! ¡Termino, termino, termino! ¡No entendí muy bien ese mapa, en serio! ¡Ok, listo! ¡Estamos acá! ¡A ver, corran, 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 corran! ¡No hay nada por acá! ¡Corran, corran, corran, corran! ¿Qué es esto? ¡No hay nada! ¡Está muy oscuro, así que no quiero pasar! ¡Aca está muy oscuro, pero se va aclarando mientras camina! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡Está ahí, bro! ¡Está en toda la entrada, así que no podemos pasar! ¡Si pasamos, nos va a matar! ¡Miren! ¡No! ¡Está matado todos acá! ¡Qué sí, estoy loco! ¡No! ¡Me está persiguiendo! ¡Oh, ya, ya, ya! ¡Ya lo cambiaron, ya lo cambiaron! ¡Ese está súper peligroso! ¡No podemos ni caminar! ¡Ok, ok! ¡Vuelven a abrir, vuelven a abrir! ¿Vieron qué es esto? ¿Esto es como una especie de obby? ¡Ok! ¡Miren! ¡Pero qué hay para allá! ¡Ay! ¡Pero se desapareció! ¿Y ahora para acá nada más? ¡No! 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 ¡Me pusieron caer! ¡Quítense! ¡Ah! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Suban, suban, 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 suban! ¡De que desaparezca antes de que desaparezca, chicos! ¡What the fuck! ¡Suban, suban, suban! ¡Corran, corran! ¿Entramos? ¡Ok! ¡Ya entramos, ya entramos, ya entramos! ¡Estamos acá, chicos! ¡Estamos acá! ¡No sé! ¡Esto confunde mucho! ¡Uy! ¿Qué? ¡Vamos a... ¡Uy! ¡No! ¡Miren, miren, miren! ¡Piggy, Piggy! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡No se dejen golpear, Piggy! ¡Uy, no! ¡Oh! ¡Acaba de morir uno! ¡Otro! ¡No, no, no! ¡Otro! ¡Murió otro! ¡No! ¡Está matando a todo el mundo! ¡Otro! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Nadie se salva de Piggy! ¡Oh! ¡Otro! ¡No! ¡Eso, eso! ¡Póngale barrera, póngale barrera! ¡Uy! ¡Me salve, me salve, me salve! ¡Ok! ¡Ya van a abrir, van a abrir, van a abrir, van a abrir! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Policista! ¿Qué es Sonic? ¿En serio? ¡Somos Sonic! ¡A ver, corran, corran, corran! ¡Uy, sí! ¡Somos Sonic! ¡Corran! ¡Eso! ¡Venga! ¡Uy, buenísimo! ¡Somos Sonic! ¡Buena! ¡Eso! ¡Uy, no! ¡Me he caído, chicos! ¡Corran, corran, 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 corran! ¡Este sí está bueno! ¡Vamos a hacer Sonic! ¡Vamos! ¡Súper rápido! ¡Súper veloz! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Ahora sí, ahora sí, gente! ¡Venga, por acá! ¡Por acá y por acá! ¡Uy, sí, buenísimo! ¡Miren esto! ¡Está increíble! ¡En serio! ¡Está increíble este Sonic! ¡Ay! ¡Se me acabó la super velocidad, chicos! ¡Hasta acá va a llegar la super velocidad! ¡Ya estamos llegando! ¡Creo que ese es el final, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡No la caminó! ¡Ya quiero llegar, quiero llegar! ¡Quiero llegar, quiero llegar! ¡Quiero llegar! ¡Y! ¡Llega! ¡Ahí está Sonic! ¡Estaba Sonic acá, miren! ¡Uy! ¿Pero qué ha pasado ahora? ¡No me digas que va a salir Sonic.exe! ¡No me digas que va a salir Sonic.exe, chicos! ¡Está Sonic encerrado acá! ¡Pero si se despliega con los ojos rojos! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿No entiendo dónde está o algo? ¡Se escucha acá! ¡Uy, me asustó, me asustó de rojo! ¡¿Qué? ¿Y ahora? ¿Ahora? ¡Oh, no! ¡Apareció! ¡No! 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 ¡Suscríbete!